Seguimos con más información antes de irnos, que tienen que ver con unos pequeños amigos que fueron y son virales en estos días en nuestras playas. Yo te digo que vi unos. Ah, sí? Vi unos en Mar del Tuyú. Pero las imágenes que tenemos son de también otros lugares. ¿De qué estamos hablando? En los últimos días se hicieron virales dos videos que tienen como denominador común nuestro partido de la costa y cazones en la orilla del mar. El primero de ellos sucede en la playa Lindera al Muelle de Pesca de San Clemente donde se registran discusiones entre turistas que toman con sus manos a estos pequeños tiburoncitos de la especie conocida como cazón y una señora que lo arroja al mar indignada con quien intenta sacarse una foto con estos simpáticos peces que no tienen peligrosidad alguna. Se parecen a un tiburón, señora, pero no son un tiburón. Y son muy bien las señoras. Fíjate cómo discute con las personas porque lo querían agarrar para sacarse una foto. Sí, no sé por qué ven como un juguete a las especies marinas cuando aparecen en la playa y no le dan un poco de respeto, ¿no? Eso es lo que me llama la atención, la falta de empatía con los animales y especies naturales de la zona, ¿no? Exactamente. Así que hay videos por todos lados de estos cazones, ¿no? Que como decíamos recién, se parecen a un tiburón, pero no lo son, no tienen ninguna peligrosidad. Y como siempre decimos, están en su hábitat, ¿sí? Nosotros estamos invadiendo la suya. Así que acerquémoslo un poquito, sí, con mucho cuidado, para no lastimarlos, ¿no? Acerquémoslos a una ola y libérémoslo. Esto pasó exactamente en Mar del Tuyú, donde yo lo vi, hicimos lo mismo, ¿no? Así que no tienen peligrosidad. Bueno, este video también lo vemos en otro turista sorprendido por la aparición de este animal que estaba fuera del agua, lo agarra, lo devuelve al mar, ¿sí? Obviamente la idea es respetar a los animales, dejarlos en su hábitat. Más allá, obviamente, de que alguno quiera sacarse una selfie a cualquier costo, selfie con los animales de la costa, no. El calzón es una especie común de nuestras costas. Es un tiburón un poco más pequeño que sus primos, la bacota o también la escalandrum. Y es normal que en esta época estén cerca de la costa, sobre todo, los más pequeños. Como en este caso, que vemos en imágenes. Es importante saber que no genera ningún tipo de peligrosidad a los bañistas y lo mejor que se puede hacer en estos casos es dejarlos tranquilos, que sigan su camino o, en el mejor de los casos, ayudarlos a regresar a las profundidades, como hicieron algunos vecinos. Muy bien, muy bien, muy bien. Me hace recordar la imagen del delfín, ¿se acuerdan? Sí, que fue tremendo. Sí, fue tremendo. No fue acá en la costa igual, ¿no? Fue en la costa bonaerense, no recuerdo si era aquí en el partido de la costa, pero la reacción turística es exactamente la misma. Es tremendo, es tremendo poder tener que ver eso. Bueno, cazones en la orilla, en su mar, respetémoslos. Cualquier especie que veamos, no la toquemos, ¿sí? En lo posible, porque además tenemos que tener en cuenta que otras especies a veces salen a la orilla porque o están enfermos o salen simplemente a tomar sol. No es el caso del cazón, por supuesto, porque necesita agua. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de los marinos, leones marinos, a veces salen a tomar sol o a veces salen porque están enfermos. Y en este caso, si los podemos devolver al mar, sin tocarlos mucho, los devolvemos y si no, los dejamos tranquilos. Exactamente.